Diputación Provincial da un paso más con Sabores de Almería para promocionar nuestra gastronomía. Esta vez serán los más pequeños los que tendrán la oportunidad de conocer los platos típicos de la provincia a través de la Guía de Recetas Almerienses para Niños, que la institución ha editado con el objetivo de seguir impulsando un sector que en breves fechas se conocerá más allá del propio territorio almeriense. A toda España, no a la provincia de Almería, a toda España para que sean conocidos como productos de calidad y de sabor de Almería. Eso es lo que pretendemos. Cuando llegue el momento ya se dirá definitivamente a dónde y cómo se hará, pero todavía no ha llegado el momento, pero sí estamos satisfechos y orgullosos de esa promoción que le vamos a hacer. A toda nuestra provincia con productos de calidad. Un acto de presentación que se ha celebrado en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música y que ha contado con la presencia de alumnos y alumnas de los colegios Freinet e Inerrelaño. Y es importante que fomentemos lo que son nuestras costumbres, nuestras raíces, y por eso es importante que fomentemos nuestra gastronomía, uno de los reclamos turísticos, culturales que tiene nuestra ciudad. Os animo a que probéis cada una de estas recetas. A veces es difícil para vosotros que os gustan determinados alimentos como la pizza, la hamburguesa y todo eso, pero tenemos comida muy rica en Almería y es importante que las conozcáis. En esta guía en la que podemos encontrar platos típicos de las siete comarcas de la provincia, se ha editado con el objetivo de que los más pequeños se acerquen a nuestra cultura gastronómica de una forma divertida y didáctica. ¿Sabéis que en Almería hay unas pizzas muy antiguas, muy antiguas, muy antiguas? Que se llaman torticas de avío, porque se las hacían las torticas y se las llevaban para comer luego, y así le hacían el avío, la comida. Cuando te llevas en el tapas al cole el bocadillo, pues se llevaban torticas. Además, en esta presentación, Juanma Sánchez, ganador de la primera edición de Masterchef, ha protagonizado un show cooking en el que ha elaborado gazpacho al ajo, papas gachas y talvinas, acompañado por jóvenes promesas de la cocina.